Nosotros presentamos este proyecto en base a la utilización de los fondos que pertenecen a la universidad y que no se está haciendo nada con respecto a los mismos. Como lo comenté recién en la sesión del Consejo Superior, creemos que es importante destinar una gran parte de los fondos a lo que es investigación sobre recursos ambientales provocados por industrias mineras, específicamente por la minera que se encuentra en Catamarca, que es la que hace el depósito para la universidad, por así decirlo de alguna forma. Bueno, queremos hacer principal hincapié de que nuestra propuesta es que se utilicen los fondos para la investigación. También creemos necesario tener en cuenta la inclusión de los estudiantes y ver el sistema de cómo podemos beneficiar que no haya deserción. Esto puede ser representado en un porcentaje que vaya destinado a las residencias universitarias, ya que sabemos mediante compañeros o amigos que viven en las residencias y que están en malas condiciones o sabemos que hay residencias que están directamente en desuso. Creemos también importante que otra parte de ese presupuesto puede ser utilizado para el jardín maternal, creando así un ala que permita que los estudiantes que tengan hijos puedan acceder al jardín. Pero siempre haciendo hincapié de que lo que más queremos que se utilicen los fondos es en la investigación. ¡Gracias!